Continuamos con más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes, de patina artístico porque tuvo lugar la tercera fecha del regional de ACOPA en Enderson y allí estuvieron participando alumnas del Club San Martín vamos a hablar con la entrenadora, está en línea Gabriela Hoyos Gabriela, buen día, muchísimas gracias por atendernos Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriela, bueno, contanos cómo fue esta fecha para las alumnas del club Bueno, la verdad que fue una extensa jornada el sábado, empezamos el viernes nosotros teníamos pocas nenas ese día, teníamos solo dos la mayoría el sábado y domingo pero la verdad que nos venimos contentos porque fue un torneo muy agradable, lindo ambiente las mamás acompañando y los papás siempre, así que, bueno, bárbaro Bien, bueno, un balance positivo respecto de lo que es el resultado y el aprendizaje de las chicas Sí, la verdad que sí, venimos trabajando mucho, las chicas están entrenando cada vez más horas y tenemos la posibilidad de hacer clínicas mensuales traemos una profe de Mar del Plata, así que viene una o dos veces al mes que ahí son jornadas intensivas, trabajan 10 horas los sábados, cada vez que viene así que, bueno, en este torneo realmente se empiezan, a ver, se empiezan, no, venimos trabajando desde el principio de año pero, bueno, es como que ya a esta altura del año están afianzadas y empezamos a ver bien los resultados Bien, ¿cuántas fueron finalmente las chicas del club que participaron en esta fecha? Dieciocho nenas participaron en esta fecha y, bueno, algunas debutaron y, bueno, ya había dos nenas que estaban en formativa que empezaron este año a competir Bien, bueno Esta parte del año que viene con muchísima actividad digo, y siempre lo decimos con las distintas escuelas el patín artístico es de las disciplinas que tienen competencia casi permanente Sí, la verdad que es un año movidito empezamos el año con sudamericanos este año no hicimos selectivo y nacional con las nenas de la C por una cuestión económica, obviamente pero ahora la otra semana este fin de semana no es el otro nos vamos a un provincial y después, bueno, nos falta la última fecha de ACOPA el show de ACOPA y nuestro show de fin de año Bien, ¿ya se trabaja en la organización? Sí, obviamente, porque viste que siempre intentamos hacer muchas cosas para sorprender y, bueno, es un poquito complicado hacerlo con tiempo y, bueno, la fecha es el 21 de diciembre así que, bueno, ya empezamos a movernos Bien En total y más allá del grupo de competición ¿cuántas son las alumnas que hoy están asistiendo a la escuela de patín? Mira, sumando todo, estaremos en 60, 70 nenas Así que es un número lindo y para trabajar bien hay siempre lugar para que ingresen más nenas y todo pero estamos en un lindo número de nenas Bien, bueno, que todas participan de lo que es el cierre y el mostreo final Sí, sí, obviamente hay nenas que empezaron a último momento e igualmente estamos trabajando para que puedan participar porque para ellas es súper importante ese evento Bien, bueno, Gabriela, nos alegra muchísimo que sigan teniendo buenos resultados que las nenas sigan siendo protagonistas en cada una de las competencias y que cada vez sean más las que se suman a practicar esta disciplina te agradecemos mucho, como siempre, por la información No, gracias a ustedes que siempre están pendientes de este deporte que realmente en los últimos años ha crecido muchísimo muchísimo y se han abierto muchas puertas para tener oportunidades para viajar que si no se viaja más es por una cuestión económica pero las posibilidades están Así que, bueno, más que felices el apoyo del club, de las madres la verdad que es un placer de año Bien, nos alegra que así sea Muchísimas gracias como siempre Gracias a ustedes Que tengas buen día, hasta luego Igualmente, hasta luego Gabriela Hoyos, la instructora de patín artístico en el Club San Martín hablando de este regional de ACOPA en el que participaron este fin de semana en Enderson, anunciando ya las últimas actividades y el trabajo intenso para poder mostrar todo lo que se hace con las 60, 70 nenas que están asistiendo a la escuela